¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En los 300 o 400 años que tenemos de contar con la ciencia desde la época de Galileo, el avance ha sido verdaderamente espectacular, el avance en nuestro entendimiento de la naturaleza y en nuestra capacidad de utilizar ese entendimiento para hacer cosas. En el camino hemos descubierto que muchas ideas preconcebidas que teníamos sobre la forma en la que tenemos que organizar nuestras sociedades eran equivocadas. La ciencia de alguna manera nos ha ayudado, de muchas maneras diferentes, nos ha ayudado a revelar que los fundamentos sobre los que hemos construido sociedades enteras son falsos o incompletos. Muchas ideas, por ejemplo, de superioridad racial y ese tipo de necedades han quedado destruidas por el conocimiento científico. Muchas ideas que se basan en la supuesta supremacía del ser humano sobre la naturaleza, en ocupar un lugar especial en el universo, etcétera, etcétera, han sido destruidas por la ciencia y eso ha generado avances sociales. Es decir, la ciencia no solamente es el gran protagonista de la creación de la tecnología, sino que también ha sido uno de los grandes protagonistas del desarrollo social y cultural. Afortunadamente no es el único elemento que interviene en todo esto. Hay varias actividades colectivas de naturaleza diferente, pero que se parecen mucho en esencia. El arte, mucho lo que es la discusión pública de la estructura de una sociedad, lo que se supone se busca en una democracia, etcétera, etcétera. Todo eso ha jugado un papel fundamental en empezar a construir vagos esquemas de lo que en el futuro podría ser la primera sociedad realmente democrática, que todavía nos falta mucho en todo el mundo para llegar a algo que merezca ese nombre sin ningún calificativo. Pero bueno, el asunto es que la ciencia ha sido una de las grandes herramientas culturales de progreso desde que existe. Y es que lo que ha conseguido es verdaderamente espectacular. No solamente en su capacidad para revelar aspectos básicos del mundo en el que vivimos. La ciencia nos ha permitido entender nuestra propia naturaleza molecular. Nos ha permitido descubrir la historia de la Tierra y la historia del universo. Incluso podemos tener la audacia de demostrar de manera verificable que el universo tuvo un origen hace 13.730 millones de años. ¡Caramba! No solamente es eso, la capacidad para entender al mundo. El conocimiento que de ese entendimiento se deriva es poderosísimo. Ve a su alrededor y olvídese de las grandes conquistas tecnológicas, puentes, caminos, superedificios, simplemente ve a la ropa que trae puesta. Y las cosas que utiliza todos los días, la forma en la que se transporta, los medicamentos. ¡Caramba! Es algo sobrecogedor. Y que en muchos sentidos nos ha rebasado. Porque hemos sido mejores para utilizar a gran escala la tecnología que para aprender a usarla de manera decente. Es algo que estamos aprendiendo en parte por las malas en este siglo. Problemas de sobrepoblación, de contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Bueno. Uno de los... Usted podría pensar que a estas alturas los científicos deberían sentirse casi casi los reyes del universo, ¿no? Porque es gracias a su trabajo que hemos conseguido todo esto en apenas 400 años, después de existir por más o menos 300 mil años. De pronto en los últimos 400, ¡pum! Se nos fue para arriba el conocimiento. En la milésima parte, aproximadamente, en términos toscos, en la milésima parte de nuestra historia es que ha ocurrido prácticamente todo el progreso importante en materia de tecnología y también en materia social. Digo, ya había ocurrido progreso antes, pero muy despacito, ¡qué carambas! No fue sino hasta que el intelecto humano empezó a trabajar a marchas forzadas con la ciencia y con el arte en el Renacimiento, que las cosas explotaron literalmente y están explotando ahora. Los científicos se deberían sentir muy orgullosos de su trabajo. Digo, sí, están contentos, pero hay una cosa que los tiene inquietos. Desde hace ya mucho tiempo. Es algo que aparece frecuentemente en los escritos de muchos grandes investigadores. Debe usted recordar que la ciencia es filosofía. La ciencia es un tratar de entender a la naturaleza y de entenderse con la naturaleza. Las dos cosas. De entender cómo funciona el mundo y de buscarse un lugar en él. El ser humano inicialmente, en muchas mitologías, se colocaba solito, por cuenta propia, a la cabeza de la creación. El ser humano era el sentido del mundo, era para lo que el mundo había sido construido. Y luego los descubrimientos de la astronomía y de la biología en particular como que nos voltearon por completo la tortilla. La Tierra, mira, es de este tamañito, gira alrededor de una de las más de 400 mil millones de estrellas que tiene esta galaxia chiquitita. Ahí hay una cantidad brutal de galaxias. La última cuenta que se pudo hacer de manera estadística con el telescopio espacial Hubble era de 220 mil millones de galaxias, nada más en el pedacito del universo que podemos ver. Y la parte del universo, si el universo no es infinito, que es algo que todavía está en discusión, no tenés forma de saberlo, teóricamente parece que no, pero no hay forma de saberlo. La parte del universo que podemos ver, 10 a la 23, déjeme ver, 6, 6 por 4, 24, 10 a la 23, es 100 mil millones de millones de millones de millones de veces más pequeña que el universo completo. El universo completo es 100 mil millones de millones de millones de veces más grande que la parte del universo que podemos ver, si es que algunas de las teorías con respecto a la estructura del universo son correctas, las que parecen más viables. Entonces sí, somos chiquititos y vivimos nada. Compare usted la vida de una persona de 100 años con los 13.730 millones de años de historia del universo, con los 4.100 millones de años de historia de la vida o los 540 millones de años de historia de la vida multicelular. Pues no es nada. Sin embargo, hay un detalle, un detallito, que es profundamente conmovedor y al mismo tiempo profundamente enaltecedor de la condición humana, podemos entender estas cosas. Vivimos poco, nos unimos con una facilidad y desaparecemos, hasta donde podemos decirlo. Sí, 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 todo eso es cierto, pero podemos entenderlo. Hay muchas frases al respecto, algunas de ellas de personajes como Einstein, que hablan de la irracional efectividad del pensamiento racional. ¿Cómo es posible que siendo lo que parece que somos, podamos comprender las reglas básicas de funcionamiento del universo? Que podamos tener la audacia de decir que la luz que está iluminando en este momento a esta mesa tenga la misma naturaleza y sea generada por los mismos principios que permitieron la producción de luz de galaxias que están tan lejos que su luz tardó 13.700 millones de años, bueno, 13.000 millones de años, poquito más, en llegar a los detectores del Telescopio Espacial Joven. ¿Cómo es que podemos explorar con nuestro entendimiento lo sucedido hace 700 millones de años y podamos incluso demostrar a satisfacción de cualquier persona razonable nuestro entendimiento de lo que sucedió en el pasado distante de la Tierra? Y hay algo que es todavía más dramático. Todo el conocimiento básico del universo en principio se puede representar con matemáticas, que es la forma más pura de la lógica formal. El universo parece ser lógico, es decir, sigue reglas de causa y efecto estables que se pueden descubrir y describir en términos humanos. Claro, para poder hacer una descripción precisa, esos términos humanos son matemáticos. Las matemáticas son tan humanas como la literatura y pueden ser igual de bellas. Lo que pasa es que encontrarle el camino es un poquito más difícil, entre otras cosas porque muchas de las personas que las enseñan no tienen amor ni por el trabajo que tienen, ni por las matemáticas, ni por la enseñanza. Es la realidad, por eso mucha gente tiene problemas con las matemáticas. Pero bueno, el rollo es que de alguna manera todo nuestro conocimiento sobre el universo se puede describir con matemáticas. Claro está, el describir, por ejemplo, el proceso de la evolución con matemáticas ha resultado ser bastante más difícil. Pero existen ya formulaciones bastante precisas, modelos matemáticos bastante precisos del funcionamiento de la teoría de la evolución, del funcionamiento del sistema inmune. Algunos de esos modelos son todavía muy toscos porque nuestro conocimiento mismo sobre esos procesos es muy tosco, pues son escandalosamente complejos. El punto es que podemos representar con unos cuantos garabatos en un papel, garabatos cuya interpretación es bastante formal, pero humana, a final de cuentas, podemos describir a todo el cosmos. El cosmos cabe en nuestra cabeza y somos la única entidad conocida en el universo que puede hacerlo. Entonces, la dignidad del ser humano está restablecida por las matemáticas, esa dignidad que parece que nos la habían robado los biólogos y los astrónomos. Simplemente nos pusieron en nuestro lugar, solo que estamos descubriendo que el lugar que nos corresponde en el universo sí es chiquito, pero es bastante espectacular. Somos la parte del universo que piensa, porque además es claro que nosotros mismos somos un fenómeno natural, que nosotros estamos metidos dentro de esas matemáticas que describen al universo. Somos tan inevitables como una supernova, como un pozo negro, como el Big Bang. Entonces, no somos en ese sentido despreciables. Además, hemos aprendido a respetar las escalas de tamaño y de tiempo. Lo que parece ser pequeño e infinitesimalmente perecedero desde una cierta perspectiva puede resultar más que eterno desde la otra. Hemos hecho el ejercicio. Si usted divide un segundo en los intervalos de tiempo más pequeños conocidos, los segundos de Planck, hay por ahí algunos que dicen que se podrían dividir en intervalos más pequeños, todo un rollo, todavía no está decidido, pero un segundo de Planck es el intervalo de tiempo más pequeño que tiene sentido en el mundo de la física. Y estamos hablando de un intervalo tan pequeño que caben alrededor de 10 a la 42 intervalos de esos en un segundo normal. 10 a la 42 es un segundo seguido por 42 ceros. Pues mire, el número total de segundos que ha transcurrido de segundos, sí, de segundos, desde que nació el universo hasta ahora, es muchos millones de 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 veces más pequeño que el número de segundos de Planck que hay en un segundo. En un solo segundo somos eternos, en un sentido muy real, todo lo que es saber cómo enfocar las cosas, y somos inmensos. El ser humano tiene como 100 millones de millones de células y cada célula es casi infinitamente más compleja que la descripción de todos los procesos que ocurren en una civilización entera, en un país entero, imagínense, todos los mensajes, documentos, intercambios de productos, intercambios de dinero, todas las interacciones de todo tipo que hay en un país como México. La descripción de eso sería horrorosamente compleja y una sola célula nuestra es casi infinitamente más compleja que eso. Y la suma de todos esos 100 millones de millones de células somos yo. Pero no somos insignificantes. La descripción matemática de la naturaleza avanza. Es probablemente el aspecto menos visible pero más trascendente del conocimiento científico. En el momento en el que podemos ponerle matemáticas precisas a un fenómeno natural, quedamos en posición de crear tecnología útil a partir de eso. Un ejemplo es lo que está sucediendo con nuestro entendimiento del núcleo de los átomos. Descubrimos que los átomos existen a principios del siglo XX gracias en buena medida a un trabajo teórico de Albert Einstein sobre el movimiento brauniano. Alguna vez platicamos del rollo este. Es una cosa que se puede ver con un microscopio convencional, con matemáticas, un microscopio convencional. Y el genio de Einstein fue posible demostrar la existencia de átomos que son fundamentalmente invisibles a simple vista o con un microscopio común. Solo hasta finales del siglo XX que se hizo rutinario ver átomos utilizando otro tipo de técnicas que no involucran microscopios clásicos. Son demasiado pequeños los átomos para ser iluminados por luz normal, así que se necesitan otro tipo de elementos para poder contemplar átomos. Pero bueno, el asunto es que descubrimos que los átomos existen por allá de 1900, teóricamente en 1905 y ya prácticamente como 5 o 10 años después. No recuerdo exactamente cuándo se hicieron los experimentos basándose en la teoría de Einstein. Einstein los hizo un investigador francés, Perrin, se escribe. Él ganó el premio Nobel de Química a Einstein. Le hicieron precio paquete por todos los trabajos que hizo en 1905. Ya le he platicado la historia. Luego vino el descubrimiento del núcleo atómico, que fue más o menos por esas fechas, gracias a los trabajos de Ernest Rutherford y de sus estudiantes. Ya le he platicado que Rutherford era un tipo súper brillante, del calibre de Einstein. Además, era un tipo muy afable, un gran profesor. Y de su laboratorio salieron un montón de mentes brillantes. Se convirtió en una fábrica de premios Nobel en serie. Es un lugar espectacular. Un trabajo espectacular. El Rutherford demostró la existencia del núcleo atómico. Pocos años después, y gracias a que se pudo identificar que es el núcleo de los átomos de uranio el que genera el fenómeno de la radiactividad natural del uranio es que se pudo empezar a juguetear con núcleos atómicos. Y fue posible hacer lo que se consideró imposible por mucho tiempo. Transmutar elementos, convertir un elemento químico en otro. Desde ese entonces sabemos cómo convertir el plomo en oro, entre otras cosas. Ahora que salga económico hacerlo, no, no sale todavía. Espérese un ratito. De entonces para acá, y con la ayuda de aceleradores de partículas, de otro tipo de detectores avanzados, y de un montón de matemáticas, principalmente de matemáticas, ha sido posible ir descubriendo secretos de la naturaleza del núcleo atómico. Y eso ha permitido desarrollar una mejor tecnología para manipular núcleos atómicos. En la actualidad, una buena parte del trabajo que se está haciendo en materia de investigación sobre el funcionamiento de los núcleos atómicos se hace con matemáticas. Usted hace un modelo matemático que describe distintos aspectos del comportamiento del núcleo de un átomo. Y gracias al desarrollo de las supercomputadoras personales, de las máquinas de escritorio baratas, que pueden realizar muchos miles de millones de operaciones aritméticas por segundo, con números grandotes, gracias a eso, ha sido posible tomar esos modelos matemáticos, crear programas de cómputo que reflejen la esencia de esos modelos matemáticos y hacer simulaciones de computadora que anticipan el resultado de experimentos de física. Antes, la frontera del conocimiento estaba poblada por investigadores prácticos, por experimentalistas, por gente que diseñaba experimentos, que producían resultados, que en muchas ocasiones eran los que tomaban los teóricos para construir sus ideas. De ahí se inventaban algunos rollos, se los pasaban a los experimentalistas y los experimentalistas decían a ver si este cuate tiene razón, yo me invento tal o cual máquina o tal o cual prueba y con eso demuestro si este cuate está chiflado o nada más parece chiflado, pero en realidad es un genio. A veces resulta que son las dos cosas. En el mundo de la ciencia pasa con alguna frecuencia. También entre los divulgadores. Bueno, el asunto es que este proceso está empezando a revertir y esto se está empezando a notar mucho en el mundo de la física. Hay varios trabajos como uno, hecho por cierto por dos mujeres, un trabajo teórico muy avanzado, realmente de frontera, publicado en una revista que lleva ese nombre Fronteras de la Física. Un trabajo pesadísimo en matemáticas, pesadísimo quiero decir que prácticamente todo el trabajo son puras matemáticas, que fue convertido en un sistema de cómputo muy avanzado que permite describir con una precisión absolutamente inusitada una de las muchas formas de radioactividad conocidas. Le llamamos radioactividad en términos gruesos a lo que sale volando del núcleo de un átomo cuando revienta. Fue la primera manifestación del fenómeno de la radioactividad. Cuando un átomo de uranio revienta, salen volando pedacitos del núcleo. Los núcleos atómicos están hechos de protones y neutrones y hay electrones alrededor. Cuando revienta el núcleo de un átomo, salen pedacitos del núcleo, protones y neutrones, a veces sueltos, a veces en grupitos, en grumitos. Por ejemplo, salen paquetitos de dos protones y dos neutrones. A eso se le llama colectivamente partícula alfa, un nombre que inventó, por cierto, Rutherford. También salen volando electrones. Algunos de los electrones de la capa externa del átomo que revienta se pierden, a veces. Y también salen destellos de luz de muy alta energía. Por ejemplo, rayos X. Usted ya conoce que hay que protegerse de los rayos X porque si no les tiene respeto pueden provocar cáncer. Y luego están los rayos gamma, que tienen todavía más energía, todavía son más peligrosos. Bueno, es lo que sale del núcleo de un átomo cuando revienta. Hay distintos mecanismos que pueden producir esto. Uno de estos mecanismos se llama desintegración beta. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a los átomos de carbono 14. Los átomos de carbono 14 tienen seis partículas positivas, seis protones, y tienen ocho neutrones neutros. Si un núcleo atómico tiene demasiados neutrones que no tienen carga eléctrica, alguno de esos neutrones le entra a la chifladura y revienta. Si usted agarra un neutrón y lo pone encima de una mesa y lo deja solito, al cabo de un tiempo corto, unos pocos minutos, el neutrón de pronto escupe un electrón negativo, se hace un poquito más chiquito y se convierte en un protón positivo. La carga eléctrica total es la misma. Si usted suma una partícula negativa a una partícula positiva, el resultado es una partícula neutra. Si se hace chocar un electrón contra un protón en las condiciones apropiadas, el protón positivo recibe al electrón negativo y se convierte en un neutrón neutro. La desintegración beta es exactamente el proceso opuesto. Rutherford le llamaba rayos beta a un tipo de radioactividad que sale de algunos materiales radioactivos y esos rayos beta resultaron ser chorros de electrones. Por eso una desintegración beta es una desintegración en la cual salen volando electrones. Usted ve que del núcleo de un átomo sale volando un electrón. Ahora, como lo que le da identidad a un átomo, lo que hace que un átomo de carbono se llame átomo de carbono, es el número de partículas positivas que hay en el núcleo, esta desintegración beta transmuta al átomo de carbono, lo convierte en un átomo de nitrógeno. Un átomo de carbono tiene seis partículas positivas. Un átomo de nitrógeno tiene siete. Si el átomo de carbono a catorce tiene seis partículas positivas, pero uno de sus neutrones revienta y se convierte en un protón, entonces de pronto tiene un núcleo atómico que ya tiene siete partículas positivas, el carbono se convirtió en nitrógeno. La desintegración beta se conoce desde principios del siglo XX, ha sido muy estudiada, pero nunca había sido descrita con tanta precisión, con tanta exactitud. Si usted lleva alguna fuente de desintegración beta, por ejemplo, átomos de carbono catorce, hay varios tipos de átomos que pueden reventar con desintegración beta, los mete en un aparato especial y mide con gran exactitud la cantidad de energía que sale del átomo, y luego compara eso con los resultados teóricos de estas dos damas, encuentra que checan a la perfección. Es uno de los procesos nucleares mejor descritos en toda la historia de la física. Y lo interesante del asunto es, hay varios aspectos interesantes de este trabajo, uno que se describe con una exactitud inusitada, un proceso básico del núcleo de los átomos. Ahorita le voy a decir por qué eso es importante. Otro aspecto interesante es que hay un modelo matemático que describe eso, y ese modelo matemático ha sido traducido a un programa de cómputo. Entonces, se puede repartir el programa de cómputo entre investigadores de todo el mundo que pueden utilizarlo para hacer sus propias pruebas. Ese programa de cómputo se basa en unas matemáticas que hasta donde podemos decirlo describen perfectamente el proceso de desintegración beta. Y es aquí donde entra la parte más interesante del asunto. Cuando usted tiene una descripción matemática precisa de un fenómeno natural y explora la lógica de esas matemáticas, a veces puede encontrar resquicios. Puede encontrar que para que esa cadena de razonamientos matemáticos sea cierta, a lo mejor deben existir otros fenómenos que no podemos detectar con nuestros aparatos. Usted analiza la lógica de las matemáticas que describen a un experimento cuyo resultado usted puede medir, y esa lógica matemática puede revelarle aspectos inesperados de la realidad. Vamos a concluir esta cápsula recordándole lo siguiente. Tiene ya casi un siglo que los físicos están convencidos que la única manera de explicar de manera completamente consistente todo lo que se sabe de física involucra asumir que la realidad que perciben nuestros sentidos es solamente una pequeña fracción de la realidad con mayúscula. que el universo es algo más que un montón de espacio vacío lleno de estrellas y planetitas a su alrededor hechos de átomos y gente y todo el rollo. Que hay algo más. ¿Qué? Qué buena pregunta. Pero lo cierto es que cada vez nos queda más claro que una descripción completa de la realidad, que es una de las aspiraciones de la filosofía, debe involucrar conceptos que todavía no hemos desarrollado. Cuando creíamos que ya estábamos por descubrirlo todo en el universo, estamos descubriendo que nuestras matemáticas precisas nos están revelando la existencia de una realidad superior. Y no sabemos si esa realidad va a ser asequible a nuestros sentidos. Pero lo más probable es que esa realidad, más allá de la realidad, sea descriptible con matemáticas. La ciencia está a punto de romper los límites del universo mismo. Hay una figura antigua, posrenacentista, alemana me parece, es un grabado antiguo, siempre me ha llamado la atención, en la que se ve un viajero vestido a la usanza europea posrenacentista que ha llegado a la frontera de la cúpula celeste. Por mucho tiempo muchas culturas llegaron a pensar que la Tierra era un lugar plano que estaba cubierto con una pecera volteada de cabeza. Y esa pecera volteada de cabeza de color negro tenía unos agujeritos que son las estrellas y que solo se ve de noche. Bueno, pues este viajero ha llegado a la orilla de esa cúpula, se está asomando y detrás de las nubes que forman la frontera del universo conocido alcanza a ver unos engranes y otras cosas más. Está viendo la maquinaria que mueve al universo. Los trabajos teóricos que se están haciendo en física, de manera especialmente importante en física, pero también en biología y en química, los trabajos teóricos que están describiendo con matemáticas lo que entendemos del universo y que luego son traducidos a programas de cómputo se están convirtiendo en las herramientas más poderosas para explorar los límites de la realidad. Es algo que está sucediendo cada vez con más fuerza. Y resulta conmovedor saber que muchos de nosotros tenemos la herramienta literalmente en la punta de los dedos. Si usted se toma un poquito de tiempo para empezar a aprender matemáticas que cree que es mucho más fácil de lo que parece, solamente tiene que encontrarse con alguien que tenga amor por ellas, es todo. Las matemáticas son lógicas y por lo tanto no deberían ser difíciles de aprender y no son difíciles de aprender cuando alguien las enseña con amor. Si usted aprende un poco de matemáticas y con una computadora personal que no tiene que ser de última generación, usted puede convertirse en un explorador que percibe lo que hay más allá de los límites del universo. Puede convertirse en el explorador del grabado que le mencioné. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem Facebook, Enrique Gannem sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. Gracias.